¿Vale? 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 ¿Para acá? ¿Así? ¿Vale aquí? ¿Ya? ¿Está normal? ¿Está normal? Espérate, 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 espérate. ¡Aquí sale todo el mundo! ¡Vamos! ¡Ya, dale, ya! ¿Ya? ¡Dale, dale! ¡Eh, a esa! ¡Échate a la ahí! ¡Eso está ahí! ¡No está ahí! ¡No está ahí frente! ¡Mapá! ¡Échate más para ahí! ¡Que se pegue más! ¡Ahí! 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 ¡Párense! ¡Várense! 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 ¡Loمرé! - loudanticge... ¡AveNew Day保 igual! ¡Hiva de New Day... ¡AhMi beauté, Navidad... ¡約iver! ¡Avynen ¡Echuy! ¡Oh! ¡¿Yo cuénta? ¡En serio, corná! ¡Nobry! ¡Qué alegría roja, une no! ¡Eso es mío! ¡Eso es mío! ¡Que alegría! ¡Párense! ¡Eso es mío! ¡Es Aceitado清... Gracias.